Pues tenemos mucha información al respecto y rápidamente se pusieron calientitas las cosas hace unos momentos, con que andaban vendiendo Banamex, el presidente de la república estaba recibiendo gente en Palacio Nacional porque quiere que lo compren los mexicanos, Vitorio. Y ayer el líder de los empresarios de la Cuarta Transformación estuvo en Palacio Nacional para ver cómo le hacían y ahora resulta que a la manera de esos jueces que por todos sacan amparo como el señor Fierro, aquel canijo que por todos sacaba de la reforma eléctrica, pues ahora resulta que ese juez para la venta de Banamex en este momento que porque hay un problemita ahí con oceanografía en la cual tiene mucha cola que le pisen en el sexenio de Vicente Fox Quesada y en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Pero a ver, Carlitos, para los que somos más ignorantotes y que pensamos que oceanografía es algo como escenografía y que tiene que ver con el teatro, ¿por qué no nos explicas qué es oceanografía? Oye, oceanografía, si me lo permiten. Oceanografía, gracias por la que me explica. Oceanografía habla precisamente de una empresa privada que se dedica a dar mantenimiento a Pemex, sobre todo en las áreas que están ubicadas en el mar. Por eso se habla de océano, oceanografía. Pero hay un juicio que se está llevando a cabo entre Banamex y esa empresa Oceanografía. El juez que detiene la venta de Banamex lo que pretende es que este banco asegure el pago de cerca de 5.200 millones de pesos que tiene con oceanografía. ¿De dónde viene esto, amigos? Desde que Vicente Fox estaba como presidente de la República, sus hijastros, hijos de Marta Sagún, se estaban dando a la tarea de llevar a cabo acciones como otorgar contratos o recibir contratos del gobierno federal para que a través de estos contratos pudieran ellos solicitar recursos a los bancos para llevar ese mantenimiento del que estamos hablando. Aquí la situación es que piden 585 millones de dólares en aquel entonces y de lo único que pudieron justificar el pago fue de 185 millones de dólares, quedando por ahí sin protección 400 millones de dólares que a la fecha actual, con todo e intereses, ya ahorita se habla de 5.200 millones de pesos. ¿Pero qué era esta compañía? Una compañía que le daba servicio a Pemex. Sí, señor. En el cual entraron los hermanos Vibriesca, los hijos de Martita, como dijo aquí ya Víctor Corral Canales, en los cuales ellos eran los que cobraban las cuotas de los contratos. Los actos de corrupción que se dieron con lo que decía Víctor, se inflaban las facturas para cobrarle el erario, servicios que no se daban. Con lo cual empezaron en aquel tiempo las factureras a cobrar lo que no se daba, a robarse del erario público. De todos es sabido que estos hijos de Marta Sagún eran los operadores financieros del señor Vicente Fox Quesada. Todo esto siguió en el sexenio de Felipe Calderón y enojó estos actos de corrupción en lo cual transearon a Banamex. Es correcto. Luego Banamex, junto con el gobierno de México en los tiempos de Enrique Peña Nieto, que ellos ya no se quisieron entender con ellos, ya no quisieron. Y Emilio Lozoya Austin les dijo que ya no quería hacer negocios y al contrario, que tenían un problema con Banamex por andarlo transeando de 400 millones de dólares, a lo cual todo parece indicar que tanto barco que tenían por ahí y tanta infraestructura se las embargaron. En este momento, en el año del 2019, Oceanografía les revira y los meten en un litigio, en un problema, lo cual dice hoy el juez, no pueden venderlo hasta que no salgan de ese problema. La situación la empiezan a parar. Ahora la pregunta es, Richard, Víctor, ¿habrá mano negra de los intereses oscuros de Claudio X. González, del grupo Monterrey, para parar esa venta que le estaba beneficiando a México? Porque iban a entrar más de 10 mil millones de pesos, de puros impuestos a México, y todavía pretendía el gobierno de la República, Andrés Manuel, recuperar todo el acervo cultural que ellos poseen, que es grandísimo. Sí, por supuesto que hay mano negra en todo esto. La pretensión final de todos aquellos que han estado moviendo este asunto es que las cosas vayan lentas y poner condiciones a la venta, Carlos, poner condiciones para que sea el empresario que ellos determinen quien pueda comprar Banamex. Si no, va a seguir siendo una piedra en el camino que no van a poder digamos cruzar y van a seguir teniendo problemas. Aquí la situación es que es necesario que rápidamente ya sean los juzgados o quien corresponda de salida a esa a ese juicio que se tiene pendiente para que rápidamente se puedan hacer negociaciones en términos de ventas bancarias. Están preguntando que qué pasó con el presidente de la república. Tranquilos, no se me asusten. Tranquilos. El presidente llegó al hospital ahorita le vamos a decir llegó ahí a verse con el médico pero tranquilos, no se me asusten. son cosas buenas eso sí. ¿Qué opinas al respecto de esta situación de la naviera oceanografía que parece qué tanto nombre es oceánica y qué tanto decían Víctor ustedes? Yo le decía oceánica escenografía escenografía dice es que aquel compa es actor exactamente pero es oceanografía del océano así es los hermanos Alberto y Manuel Briviesca Sagún hijos de Martita Sagún esposa del expresidente Fox a cambio de jugosas comisiones dice ahí según se denunció en su momento el exlegilador de convergencia en aquel tiempo José Manuel del Río ellos eran los que cobraban las comisiones por trabajos que se les daban y trabajos que no hacían. Correcto. ¿Dónde te quedaste? No, no ya esa es la parte que quería que la gente se enterara Vitorio sobre esta situación. Por lo tanto Banamex se para Banamex ya en este momento un juez para la venta y así que la mano negra de la bola de sinvergüenzas está ahí Richard te quedaste como fotografía para ese escuadro de casa rica por ahí de Rembrandt no, no te estaba escuchando te estaba prestando toda la atención del mundo la cual te mereces mi buen Carlitos pues fíjate que interesante porque pues sigue saliendo la basura de estas ratas de cañería y pues por más que salgan todos los días a tratar de hacerse los muy persinados los muy creyentes los seres celestiales que no lo son pues ahora sí resulta que están bien preocupados por todos muchos le han dicho que es el mesías pero yo aquí tengo un pequeño comentario y un pequeño tweet que me encontré por ahí que les quiero compartir en el cual dicen las ventajas que ha traído Andrés Manuel López Obrador a la oposición y fíjense que interesante es este tweet les comparto ya mismo aquí en la pantalla para que lo vean y dice dice lo siguiente dice ya les importa a dónde van los impuestos ya les importa el sistema de salud ya les importan los pobres ya les importa el medio ambiente ya les importan las mujeres AMLO está volviendo al PRIAN más comprometido y bueno le faltó poner que nunca pero algo algo así va pues de la mano con lo que mencionas de esto de oceanografía salen y se ponen y no dudo que vaya a salir que alguno de estos jueces que son los que están parando esta venta de City Banamex pues tenga que ver con ese grupo de abogados a los cuales pues se dedican a servirle al señor Claudio X González lo hemos visto una y otra y otra vez hay que esperar ahora hasta lunes a ver qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y seguramente nos aclarará precisamente quién es este juez de dónde salió y por qué es que están frenando todo esto la verdad no creo que les vaya a funcionar y yo creo que la venta se va a dar y yo creo que Andrés Manuel como lo ha hecho los últimos tres años pues nos dará una otra noticia excelente Carlitos pero a ver eso lo mencionamos después aunque lo que más nos interesa no es el hecho de que necesariamente vaya gente a la cárcel sino que devuelva o regrese lo robado porque si metiéramos a todos los corruptos a la cárcel íbamos a necesitar otras 25 cárceles es correcto y todavía no las tenemos construidas aunque sean por la iniciativa privada y todavía no las tenemos